De Caracas, ¿cuándo te vino? Hace cuatro años, cuatro años acá en Colombia. Después de dejar de cajero, ahora soy cantante. Pero lo hace muy bien, mi hermano. Lo hace muy bien. Los dos ponios de los necesidades. Aún por las situaciones tan difíciles, como lo dije en la canción de Amor y Contreras. ¿Cuánto está acá? Cuatro años. Mi hermano, usted es un teso, viejo. Tengo mis hijos en Venezuela, mi familia en Venezuela. ¿Hace cuánto no lo ve? Cuando vayas a mi muchacho. Tenemos aquí a Opaldo, un guerrero de la vida. Un gusto. Dios los bendiga. Y a desearle lo mejor de corazón. ¿Ya escucharon el número? Repítalo, por favor. 305-884-2026. Canta como Los Ángeles este, hermano. Sí, sí, gracias. Ahí está para que lo contrate. Gracias a usted, mi hermano. Dios los bendiga. Una feliz Navidad. Un feliz año. Y ahora me lo encuentre por ahí otra vez para disfrutar de su música. Buenas noches. A ver. Y eso dice más o menos La incendidumbre que estoy pasando Es que la nieve fue el de los años Mi cuerpo emplea Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Que a besos yo te levante A rayar el día Y que el idilio perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de goce Se funden en una sola Tu alma y la mía Que a besos yo me levante Al rayar el día Y que el idilio perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de goce Se funden en una sola Tu alma y la mía Que a besos yo te levante Al rayar el día Y que el idilio perdure siempre Llena de goce Se funden en una sola Tu alma y la mía Se funden en una sola Tu alma y la mía A ver Sonido contigo Queriendo Que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda No existe rencor Solo un corazón Que para los dos Y como diría el señor Cheo Feliciano Genial ¿No? Genial ¿No? Soñando con ti, con creyente y todo el que se da nuestro ir Yo esperaría mil años si fuera tu condición Pero el tiempo va volando, ven y calma mi pasión, mi amor Soñando con ti, con creyente y todo el que se da nuestro ir Y así muy juntos volver a sentir que se fundan tu alma y la mía En un abrazo, un individuo de amor Muchísimas gracias, verás esperando que haya sido eso Un aplauso Bendiciones para todos, tengan muy buenas noches Muchas gracias Gracias hermano, ¿cuál es su nombre? Osvaldo Rangelio Osvaldo, mucho gusto Para contrataciones 305-884-2026 Ya lo escucharon muy bien, ahí es el número Gracias hermano Gracias hermano Gracias a usted, bendiciones eternas